En Educasha queremos impulsar la transformación educativa. Y para lograrlo, no basta con decirlo. Tienes que creerlo. Creer en su compromiso y pasión por educar. En su capacidad de trabajo en equipo. En quiénes son los auténticos motores del cambio educativo. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando crees en algo con tanta pasión, lo tienes que crear. Crear iniciativas que impulsen una nueva cultura educativa. Programas que fortalezcan el liderazgo educativo. Y actividades y recursos que mejoren los procesos de aprendizaje. Crear un espacio que promueva una mejor educación para ayudarnos a avanzar. En Educasha creemos que la educación es el gran pilar para una sociedad más innovadora, inclusiva y justa. Pero para conseguirlo te necesitamos. Empezamos a crear. Educasha. Creer es crear. La educación es el gran pilar para la ganosa. En su capacidad de servicios.